Bueno, y mucho se ha hablado en estos días, en estas horas, del reingreso a México de Benjamín Yeshurún Suchi, sobre todo por sus antecedentes penales. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que no había alerta roja que lo evitara. Sin embargo, las autoridades mexicanas ya conocían de su peligrosidad desde que fue detenido, como le platiqué ayer, en Polanco hace 14 años. La información es de Marco Antonio Coronel. Una persona que está siendo requerida por homicidios en la corte de distrito de Tel Aviv, en Israel. Lograron el día de hoy interceptar a esta persona, quien se identificó con una licencia falsa. En junio de 2005, Benjamín Yeshurún Suchi, uno de los dos israelíes asesinados en Plaza Arts Pedregal, fue detenido en Polanco, Ciudad de México. Así lo presentó Gabriel Regino, entonces subsecretario de Seguridad Pública de la capital. Esta persona ha sido ampliamente ya reconocida como una de las buscadas por la Interpol en todo el país. En ese entonces, Noticieros Televisa entrevistó a los cuatro policías capitalinos que detuvieron a la israelí cuando circulaba en un Cadillac. Coincidía con las características de algunas denuncias que nos habían hecho en cuestión de secuestros, de secuestro exprés y de extorsión. Entonces procedimos a detenerlo, a pararlo. A mí me aventó, me aventó, salió corriendo. Lo alcanzamos en lo que es el parque Lincoln. Se logró someter. El entonces subsecretario de Seguridad Pública se trasladó al lugar de la detención para constatar que se trataba del israelí buscado por la Interpol. Se dijo, ¿qué te vas a ganar con mi detención? ¿Una estrellita más para tu uniforme? Eso no es nada. Te doy un millón de dólares para que me dejes seguir trabajando. Benjamín Yeshurún Sutyi fue trasladado en un fuerte dispositivo al aeropuerto de la Ciudad de México para ser extraditado a Israel. El propio personal de Cicén nos advirtió de la peligrosidad del sujeto que seguramente intentaría fugarse o bien sus conexiones criminales intentarían rescatarlo. A ello obedeció. 14 años después, regresó a México para continuar con actividades ilícitas. No había una alerta roja para la Policía Internacional que pusiera en alerta a las autoridades mexicanas. Diarios israelíes publicaron que el doble homicidio podría haberse ordenado desde Israel por una presunta traición de Benjamín Aeres Agri Shevsky, presunto socio de Sotji, quien también se encontraba en México. Agri Shevsky fue detenido esta semana en Quintana Roo y extraditado a Israel. Son ajustes de cuentas entre integrantes de bandas del crimen organizado.